esta imagen es también muy relevante porque nos explica cómo es por dentro el carro eso es muy importante también para saber dónde están sus puntos buenos y sus puntos malos ventaja y desventaja, lo de siempre y aquí nos llama una cosa la atención y es que si nos fijamos en esta imagen vemos esta cosita de aquí esto es en este azul, claro, verdoso esta cosa de aquí digamos que hay una aquí a la izquierda de la barcaza y otra a la derecha o sea, el conductor está exactamente entre estas dos cosas de aquí ¿y esto qué es? miramos la flechita miramos aquí, 41 vale, que es 41 ah, tanque de combustible se lleva izquierda y derecha tanque de combustible muy bien eso es también relevante porque el combustible ayuda en la protección lo vamos a ver también ahora en un minuto pero antes tenemos que saber hay dos cosas a tener en mente primero primero que la turbina del Abrams es multicombustible o sea, puede darle cualquier cosa puede darle queroseno puede darle diésel puede darle gasolina se lo traga todo los estadounidenses utilizan ahora el J8 creo que lo llaman JP8 que es un que lo utilizan como el combustible principal para todo el ejército y que es una una especie de queroseno modificado para que sea más seguro JP4 JP8 algo así creo que 4 8 no me acuerdo uno de esos dos no me los tenía bien eso es relevante pero ahora tenemos que saber para evaluar esa protección lateral del carro tenemos que saber ahora cómo de ancho es este tanque de combustible y como podemos ver si utilizamos la anchura de la zona esta donde está o sea de los guardabarras frontales estos y lo comparamos pues vemos que más o menos quizá un poquitín menos lleva más o menos la misma anchura que la cadena lo cual es bastante normal el tanque de combustible que suelen estar por ejemplo encima de la cadena los laterales suelen tener la misma anchura es estándar bastante internacional bien cómo de ancho es una cadena de Abrams aquí lo vemos esto es la empresa Defense Sustainment Aerospace Supply Chain Partner una empresa que logística para ejército y aquí estamos hablando viendo la la cadena para M1 Abrams lo vemos aquí y aquí lo pone anchura 635 milímetros vale eso no lo vamos a guardar entonces podemos decir que este tanque de combustible debería tener una anchura de unos 635 milímetros quizá un poquitín menos utilizando esta imagen como referencia pero eso nos va a servir para evaluar la protección ahora vamos a pasar a otro artículo también de mi blog este artículo bien esto es de mi blog vale el título es cómo de bueno es el combustible diésel como material para mejorar la protección contra cargas huecas en este artículo he puesto dos experimentos balísticos uno de origen soviético y uno de origen austriaco donde se probaba efectivamente cómo de bien protegía el diésel mucha gente no se cree que el diésel protege el diésel se protege y por un por un motivo muy simple resulta que la gasolina tiene o sea el punto de ignición de la gasolina es menos 23 grados celsius o sea hasta menos 23 grados celsius la gasolina puede incendiarse de ahí que es un tremendo riesgo para la seguridad del carro en materia de supervivencia pospenetración eso se mitigó utilizando el diésel porque el diésel es mucho mejor porque el diésel no se incendia si previamente no ha conseguido antes una temperatura de 55 grados celsius o sea para que el diésel pille fuego tengo primero que precalentarlo eso significa en la práctica de un carro de combate o de un vehículo blindado en general significa que primero tengo que penetrar ese carro de combate tengo que crear un fuego interno ese fuego tiene que calentar el diésel hasta los 55 grados para que el diésel por su propia por su propia forma o sea por su propia cuenta empieza a arder ¿vale? y ese es el motivo por qué diésel ayuda por qué los israelíes utilizan los tanques los tanques de combustible diésel para la protección del carro por qué también los soviéticos los rusos ucranianos utilizan tanques de combustible diésel para meter la munición dentro lo cual también lo sabemos y exactamente por ese motivo sabemos por qué el Abrams lleva en la parte frontal de la barca izquierda derecha parte de los tanques de combustible porque eso ayuda entonces lo primero es eso que se incendia menos o sea el riesgo de incendio es mucho menor con el diésel el segundo es por el tema de la balística terminal con respecto a munición de energía cinética el el diésel se comporta como como el agua sabemos de esos famosos vídeos de esos famosos vídeos de mis pastas los cazadores de mitos que a mí me encantaba esa serie yo no me perdí en ningún episodio sabemos que hicieron esas pruebas de con distintas armas de fuego disparando bajo agua y también desde fuera hacia el agua por eso eso que veis en las películas de cine donde la bala se mete dentro del agua y le da al soldado y se lo carga eso es completamente chorrada hollywoodiense eso en la realidad no no funciona entonces el tanque de combustible como es un líquido es 680 veces más denso que el aire vamos aquí ¿vale? diésel tiene una densidad de 820 845 kilómetros por metro cúbico lo cual es equivalente a una densidad de 680 veces mayor que el aire eso significa que la resistencia contra un proyectil de energía cinética es muchísimo más fuerte ¿vale? sin embargo aquí estamos hablando de carga hueca que es lo que ocurre con la carga hueca ¿eh? aquí vemos los tanques de combustible estos tanques de combustible T-72 ¿eh? y efectivamente vemos que al igual que la Abrams el T-72 tiene también izquierda y derecha del conductor tiene también tanques de combustible ¿por qué? por motivos de protección lo vamos a ver luego en un segundo ¿vale? bien aquí llegamos al experimento balístico soviético donde se hicieron las pruebas unas pruebas de protección donde se se evaluó la protección de un qué protección ofreció un tanque de combustible diésel contra una carga hueca ¿vale? la carga hueca es de energía química eso se comporta de otra forma que la energía cinética ¿vale? y entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿vale? aquí pone exactamente lo que pone dice para dicho experimento se crearon nueve lindajes experimentales compuestos por dos placas de acero separadas por un espacio de 100 milímetros cuyo espacio se rellenó luego con combustible diésel primero dispararon a estos blindajes de prueba sin el combustible para ver cómo actuaban las cargas huecas qué punto de referencia tenían y luego lo rellenaron con combustible y lo volvieron a probar y se demostró una vez hecho eso se atacaron dichos blindajes con el mismo tipo de carga hueca siempre se utilizó exactamente los mismos parámetros misma carga hueca en todas las pruebas una vez que el blindaje experimental había sido impactado por la carga hueca el contenedor se rompió en pedazos y el diésel fue esparcido en un radio de 6 metros durante la explosión de la carga hueca se observó la creación de una nube azulada que se disipó rápidamente no hubo ignición del combustible diésel ni de los contenedores de polietileno bien aquí dice los posteriores amen la placa de acero trasera demostraron que el orificio de la carga hueca no era distinto comparado con aquel blindaje compuesto que he usado cerámicas o fibras de vidrio aquí están los 9 disparos veamos por ejemplo el primer disparo aquí sin usar diésel se penetró 190 milímetros usando diésel solo se consiguió 163 o sea se perdía una diferencia de 27 milímetros bien ¿qué es lo que ocurre? vamos a llegar al final aquí resultado final de todas estas pruebas balísticas es que 100 milímetros de combustible diésel equivale a 88 milímetros de una carga hueca o sea utilizando las cargas huecas en comparación a reducir la capacidad de penetración de las cargas huecas de prueba en un 40% entonces aquí el número que aquí queremos acordar es 100 milímetros equivale a un 88 milímetros de media ojo con las pruebas balísticas porque las pruebas puede utilizar 10 veces exactamente el mismo experimento y siempre los resultados finales siempre varían un poco por eso el tema este de la protección de un blindado nunca se puede calcular exactamente al milímetro es imposible porque ya solo con las pruebas balísticas los resultados varían aquí mismo lo dice solo con la carga hueca de prueba tenía una penetración media de 122 milímetros pero en realidad variaba entre 180 y 269 eso es una carga la carga hueca de prueba es equivalente a esto una carga hueca de un M72 Lod bien por eso ahora sabéis por qué el Strichwagon tiene en su blindaje lateral de la barcaza lleva tanques de combustible porque eso protege bien ahora vamos a ir al 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 experimento experimento austriaco como complemento a este experimento soviético menciono también las pruebas austriacas probablemente eran al inicio de los 90 las que se disparó contra los tanques de combustible externo sobre los guardabarros de un T-72M1 y como arma se utilizaron un tubo anticarro Cargusta FM2 que es el que vemos aquí en la imagen con una penetración de 400 milímetros y el par 70 es el Panzer Scott M68 Miniman con 300 milímetros es un tubo de anticarro de uso único vale en dicho experimento no se mencionaron como dispararon al lateral pero asumo que sería el ángulo diagonal porque normalmente así es como se prueba cuando se disparó el tanque de combustible anchuró unos 50 centímetros similar a la cadena como lo dijimos en el Abrams reventó salpicando el diésel por todos lados sin embargo el diésel no pilló fuego y por lo tanto la onda explosiva como el chorro fueron dispersados por el diésel o sea el tanque o sea lo que el diésel tiene un efecto de dispersión del chorro de carga hueca o sea lo que hace dispersarlo y así es como reduce su capacidad de penetración porque la la carga hueca es un chorro y cuanto más compacto todo junto esté más penetra en cuanto es perturbado de alguna forma ya sea porque porque el diésel es un líquido y obviamente en cuanto algo le da empieza a interactuar se mueve inmediatamente ya sea por el líquido diésel o ya sea por el efecto de un ladrillo reactivo o que sea cualquier cosa que perturba ese chorro de carga hueca lo daña pierde su estructura pierde su su integridad y eso reduce la capacidad de penetración ¿eh? entonces ¿qué ocurrió? que dispararon con un par 70 o sea este de aquí contra el el tanque de combustible lateral del carro que está encima de la cadena ¿vale? ¿y qué pasó? el resultado final fue que la placa de blindaje exterior tenía un agujero el tanque de combustible había reventado se observaron daños menores a la izquierda de la escotilla del conductor pero lo más importante fue que el blindaje lateral de la barcaza salió indemne bien ahora ya sabemos gracias a estos dos experimentos soviéticos y austriacos cuánto debería proteger los tanques de combustible del Abrams ¡ay!